Nelson Peltz ha publicado un manifiesto exigiendo cambios en Disney. Aquí está. Es un informe de 133 páginas titulado Restaurar la magia en The Walt Disney Company. Se lanzó el lunes y en él la firma Triumph Fund Management de Peltz detalla sus demandas para una reestructuración del consejo en Disney y una revaluación de la estrategia comercial de la empresa. Chris Palmieri de Bloomberg nos trae más novedades desde Los Ángeles. Chris, son muchas las demandas, algunas de las cuales ya conocemos, como agregar a Nelson Peltz y al exdirector financiero de Disney, Jay Rasulo, al consejo y establecer un plan de sucesión para Bob Iger. Esto es algo que los inversores vienen pidiendo desde hace un tiempo, junto con otras cosas, como recortar costos y una estrategia digital más clara. Todo esto es previo a una reunión muy importante que tendrá lugar el mes que viene, ¿verdad? Así es. La reunión anual de Disney se está llevando a cabo un poco más tarde de lo normal este año. Se están dando dos luchas de poder entre inversores activistas que buscan obtener puestos en el consejo, lo cual es muy inusual. Y este caso en particular es de gran importancia. Nelson Peltz claramente tiene un historial de hacer estas cosas. Veremos si tiene éxito esta vez el mes que viene. ¿Cuánto podemos confiar en ese historial, Chris? Porque leí este informe y parece más una lista de reclamos que otra cosa. Cuando lo comparo con informes de otros inversores, incluidos Starboard y algunos otros, noto que aunque son extensos, una parte sustancial se enfoca en proponer soluciones. ¿Qué soluciones propone Peltz más allá de que los incluyan a Jay y a él en el consejo? Bueno, tienes razón. Leí las 133 páginas. No dieron demasiados detalles sobre lo que Nelson y Jay harían de manera diferente. Se mencionan algunos puntos menores, como la idea de encontrar un socio para sus redes de televisión tradicionales, como ABC, algo que Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, propuso el año pasado y luego abandonó. Además, sugiere mejorar la colaboración entre diferentes plataformas, como podría ser la asociación de la venta de ESP en plas junto con Netflix. Sin embargo, en lo que respecta a acciones concretas, no hay mucha información. Supongo que esto es algo que todos esperarían si Peltz y Rasulo se incorporan al consejo. Chris, ¿por qué crees que Nelson Peltz está interesado en Disney? Podría mencionar a Warner Brothers Discovery, cuyo desempeño ha sido aún peor desde que las acciones debutaron en abril de 2022. Sabemos que Disney se ha desempeñado por debajo del S&P 500, pero ¿qué es lo que tiene Disney que lo hace vulnerable y por lo tanto atractivo para Peltz en este momento? Bueno, todas las grandes empresas de medios tradicionales han estado en problemas. Nelson argumenta que Disney no ha tenido un buen desempeño en los últimos años, tanto financieramente como en términos del precio de sus acciones. Sin embargo, Disney tiene algunos activos impresionantes. Y a diferencia de Warner Brothers o Paramount, Disney no depende tanto del negocio de la televisión tradicional como esas empresas. Por ejemplo, tienen un enorme negocio de parques temáticos y han construido una base de alrededor de 200 millones de clientes de streaming. Por lo tanto, estos activos hacen que Disney sea un poco más atractiva que la típica compañía de medios en este momento.